¡Stay The Chat! Y pasamos de inmediato a New Chat donde te contamos las noticias más locas del mundo. Y les cuento que en Estados Unidos acaba de abrir el Belly Rock Cafe, un bar que funciona exclusivamente para perros. La idea, según los creadores, es que mientras los dueños de los caninos se van a comer a algún lindo restaurante de la ciudad, dejen primero a sus perros en el café para que ellos puedan hacer lo mismo. En el lugar sirven diversos platos exquisitos para perros y hay televisores en cada esquina que pasan continuamente películas de Lassie, Rintintín y Benji para el placer de los clientes caninos. Claro, y ellos también tienen derecho, mientras que sus dueños festejan y tienen una rica cena, pues ellos también, ¿por qué no disfrutar lo mismo? Y cuando se trata de un gato como mascota, hablando de mascota, probablemente en alguna parte de la casa usted tenga un rodillo antipelusa para pasar por los muebles, cortinas y ropa, y los dueños de mascotas saben a qué me refiero, todas las maromas que tienen que hacer para deshacerse de los pelos del pelino. Pero en Japón se puso de moda algo bastante más práctico, usan el rodillo directamente sobre los gatos. Lo interesante de esto es que esta fiebre ha acaparado a Japón y todo el mundo lo está haciendo en su casa. Ahora, lo que más impresiona, mi gente, es que a los gatos parece encantar, así que prácticalo, prácticalo en su casa, a ver qué le parece a su mascota pasarle el rodillo. Y un hombre de 87 años, debo decir, murió mientras esperaba a aquel conductor de la ambulancia, que le tenía que trasladar al hospital, encontrara las llaves del vehículo que había perdido previamente. Los hechos ocurrieron en Inglaterra. El octagenario se encontraba jugando al golf cuando sufrió un ataque al corazón. Rápidamente llegó la ambulancia y lograron estabilizarlo, pero tenían que trasladarle al hospital. El traslado nunca llegó a realizarse porque el conductor de la ambulancia perdió las llaves y el paciente murió mientras las buscábamos. Ustedes de eso, perdió las llaves, entonces no pudieron arrancar la ambulancia para tratarlo. Hola, eso era como el destino. Un niño tenía que ser, Raúl, tenía que ser. Y por otra parte, miren qué interesante. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que él tiene millones de seguidores en Twitter, eso no es de extrañar a nadie. Lo raro quizás es que de las 6.000 personas que sigue él, al menos 6 sean estrellas porno. Tres son productoras de películas eróticas, una empresa de juguetes sexuales, y la cuenta de los premios AVN, la ceremonia más grande del cine porno, según informa la revista francesa Slade. Al parecer, el equipo que mueve las redes sociales del presidente tiende a seguir a personajes influyentes, y eso puede que sea una de las razones. De hecho, Obama fue apoyado en más del 70% por la industria porno durante su campaña de elección. Cuando la Casa Blanca tuvo conocimiento de este revuelo, el perfil del presidente dejó de seguir al menos a dos de estas actrices. Y la medicina contemporánea tiene muchas cosas un tanto extrañas, y esta es una de ellas. Se llama el Tong Sul. Es una bebida que apenas se recuerda en Corea, pero venerada durante siglos por sus fanaticadas y por sus fantásticas propiedades. Es realidad, es hecha a base de arroz y excrementos fermentados de niños. Según la tradición, el Tong Sul es bueno para los huesos, los hematomas, e incluso enfermedades más complicadas como la epilepsia. Un documental refleja el viaje de la periodista Yuka Uchida a Seúl, donde se entrevista con doctores que siguen creyendo en las propiedades fantásticas de esta bebida, y lamentan que su uso se esté perdiendo. Según revela el documental, las mejores cacas para fabricar este exótico vino son las de niños de entre 4 y 7 años. ¿Quién se tomaría el Tong Sul? Parece que tiene muchas propiedades. No sé, eso es lo que pasa en Corea. Seguimos en Estereo Chat, que te vayas. ¡Suscríbete al canal!